La verdad es que la verdad siempre aparece. En el Partido Popular de Alcobendas, ante una declaración que presentó el Grupo Municipal de Si Se Puede, una declaración institucional, para conmemorar el 82 aniversario del asesinato por parte de los fascistas del mejor poeta español del siglo XX, Federico García Lorca, el Partido Popular no nos contestó. Este oficialmente nos dijo que no lo iba a firmar. Hoy nos hemos despertado con que el Partido Popular, que había presentado a la vez una moción para conmemorar el 21 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el cual ya celebramos el año pasado en una declaración institucional, el Grupo Municipal de Si Se Puede, este oficialmente, le dijo que firmáramos la moción de Lorca y firmáramos la moción de Miguel Ángel Blanco sin ningún tipo de problema. Porque para nosotros, tanto son víctimas por la democracia, los que murieron por el fascismo, con los que también murieron bajo las balas de ETA. Pero también, para nosotros y para nosotras, también son víctimas por la democracia, por la lucha por la democracia, los más de 600 casos de la extrema derecha de asesinados desde 1975 a 1985. Cosa que el Partido Popular suele olvidar a esas 600 víctimas muertas por el batallón básico español por militantes de Fuerza Nueva. En el año 84, cuando yo era un niño, mi padre, Jesús, que era concejal del Partido Socialista Europeo Español en este ayuntamiento, me acuerdo que fue a apoyar y como miembro de seguridad a San Sebastián por el asesinato del senador del PSOE, Evoque Casas. Este de aquí, que fue asesinado por la banda asesina ETA. Partieron de unos autobuses de Alquera de Covenda, me contaba mi padre, que allí se les escupió, se les insultó por parte de una parte de la población de San Sebastián por ir a apoyar al senador socialista asesinado. Ningún miembro de Alianza Popular entonces subió a San Sebastián a apoyar a este senador del PSOE. Quien ahora mismo habla, en 1997, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, estaba en esta misma plaza, en esta misma plaza del ayuntamiento, condenando esa barbarie que habían cometido contra ese concejal. No recuerdo al señor Minuesa estar ahí, claro, que el señor Minuesa, solo le recuerdo cuando estuvo en política coveando, cuando se presentó en el año 99, y esto era en el año 99, es cuando yo me he empezado, un vecino de Alquera de Covendas como yo, que desde hace 49 años vive, a ver al señor Minuesa. Quizás el señor Minuesa en el año 97 no estaba en esta plaza, porque no lo recuerdo, porque andaba intentando independizar la moraleja de Alquera de Covendas. Parece ser que al señor Minuesa no le gustaba pagar impuestos para los vecinos de Alquera de Covendas que tuvieran mejores parques, tuvieran mejores jardines, tuvieran mejores servicios sociales. A lo mejor en esto estaba el señor Minuesa perdiendo el tiempo. Como decía, para nosotros, todos son víctimas por la democracia, tanto Federico García Lorca, como Miguel Ángel Blanco, como los 591 asesinados por grupos de extrema derecha en el Estado español de 1975 a 1985, como los posteriores, como la dominicana Luquecia Pérez, como Carlos Palomino, también las víctimas de los GAL, asesinados, asesinatos de Estado. Y hoy hemos descubierto que el señor Minuesa y el señor Cubián mienten. Parece ser que dicen que nosotros votamos en contra en el pleno de un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Cosa que es totalmente falsa, porque solo recibimos por mail la moción, y en la Junta de Portavoces ni se discutió que la tenía que haber sacado como orden del día el señor alcalde, que para eso hace los órdenes del día de la Junta de Portavoces, ni sacó nuestra moción a discusión, ni sacó su moción de Miguel Ángel Blanco a discusión. Entonces, si se puede, no ha podido votar en contra en ningún pleno municipal de la moción de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Curiosamente, esta moción viene precedida de que el señor Pablo Casado, ese elemento de la extrema derecha española, ese donalteán español, ese lepén español, que es apoyado, curiosamente, por miembros del Partido Popular de Alcovenda en su perfecto derecho, y no tenemos nada ahí que decir más que esta simple observación, sacó este tema. Nosotros no utilizamos a las víctimas para hacer debates internos, para ganar cuestiones internas. Y nos pareció feo ese detalle, pero aún así, íbamos a proponer, como hablamos con otros partidos políticos, que se uniera Federico García Lorca con Miguel Ángel Blanco. Nunca hemos podido hacer esta propuesta, porque, evidentemente, en la Junta de Portavoces nos trató. Con lo que nos parece, desde si se puede, espurio, que se intente utilizar esto como un arma política a las víctimas. Aquí murió el militante del PSOE, profesor, catedrático, Tomás y Valiente. Murió aquí en la Universidad Autónoma. El Partido Popular parece que tampoco se acuerda de él. Tiene la memoria muy limitada de las víctimas, porque sigue insultando a las víctimas del franquismo. Y le diría al señor Vinuesa que, por edad, la mayoría de los que militamos en si se puede somos hijos de opositores al franquismo, y muchos de ellos opositores al franquismo. Por su edad, podía haber sido un opositor al franquismo. Evidentemente, no tenía que estar ni en el Partido Comunista ni en el PC. Podía haber estado en los monárquicos de Don Juan. Podía haber estado en los ex-falangistas de Dionisio Beduejo. Pero seguramente, siguiendo y haciéndole caso al señor Mario Oreja, le gustó más vivir esa placidez del franquismo. Mientras hasta otros, por luchar por la demo que hacía, que él ahora disfruta, le torturaban, los torturaba Billy el niño. No nos gustan las mentiras. Y desde si se puede, nos gusta la verdad. Y esto ha sido lo que ha sucedido. Nosotros no tuvimos ningún problema en condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco porque estuvimos aquí, porque condenamos a la banda ETA como condenamos a las bandas de extrema derecha que han matado y hostigado en este país. Como condenamos a la dictadura franquista. Cosa que no hace el Partido Popular. Porque si se puede, o podemos, no lo fundaron ni ETA ni la dictadura franquista. Cosa que no puede decir el Partido Popular. Que fue fundado por los siete ministros de Franco y por otros elementos que había en ese momento. Entre ellos, muchos, que tenían las manos manchadas de sangre de demócratas en este país. Ese es el problema. Ese es el problema de este país. Que el Partido Popular sigue en manos de los abuelos políticos que hostigaron y esclavizaron y tiranizaron y asesinaron a este pueblo. Me gustaría que el Partido Popular fuera con la verdad. Y que buscáramos puntos de unión de los demócratas de este país. Miguel Ángel Blanco, Federico García Lorca, Yolanda González, esa estudiante del PST que mató la extrema derecha, que mató elementos próximos a Fuerza Nueva, los abogados de Atocha, los muertos de Vitoria, que algo tendría que decir Martín Villa sobre esto también. Y el señor Fragas, que ya no va a poder decirlo. Todos son víctimas por la democracia. Y nosotros estamos con las víctimas por la democracia. Los haya matado ETA, los haya matado la extrema derecha, los haya matado el franquismo. Y no es una cuestión de izquierda o de derecha. En esta pared que tiene, si se puede, aquí, con un montón de hombres y mujeres, mujeres y hombres, hay personas de derecha, como Miguel Maura, como Portela Valladares. No es una cuestión de ser vistielos de derecha. Es una cuestión de ser demócrata. Y nosotros aprendimos a ser demócrata porque somos antifascistas. No sé si el Partido Popular puede decir lo mismo. Gracias por ver el video.